El equipo de Chivas regresa a la cancha esta noche ante la escuadra de los Tigres, y hay una alineación que comienza a perfilarse en el rebaño sagrado. Así es que vamos a platicar de qué se trata y quiénes serían esos jugadores que pudieran aparecer el día de hoy con el equipo de las Chivas. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el técnico Fernando Gago ha estado trabajando, buscando, tratando de encontrar a este once que pueda ser el mejor, el que le pueda dar los resultados que buscan, sobre todo en un duelo tan complejo como lo es ante el equipo de los Tigres. Habrá que recordar que está la ausencia de Chicharito, de Carlos Cisneros, de Chiquete Orozco y de Luis Olivas. Todos ellos lesionados. Y por ende, desde la convocatoria y hasta en el plantel, tienen que encontrar las alternativas adecuadas para poder disputar este partido. Lo que significa, evidentemente, espacio para los jóvenes, que hay algunos que incluso subieron. Pero, ¿cuál sería esa probable alineación para el día de hoy? ¿Qué es lo que pudiera presentar Chivas? Hay dos grandes dudas. Central por izquierda y centro delantero. Pero vamos a repasar. La portería está clarita. Raúl el tal Arrangel. Él es el encargado de atajar ahí para el equipo de las Chivas. Después, después, aparece en la lateral derecha Alan Mosso. Tiba Sepúlveda como central derecho. Y aquí viene la duda, pero está muy claro. Va a ser Leo Sepúlveda o Luis Rey. Que son a los dos jugadores que ha llevado para poder ocupar el lugar del Chiquete y de Luis Olivas. Y de lateral izquierdo, no está Mateo Chávez. Entonces, jugará José Castillo. Te recapitulamos. Mosso Tiba, la duda y José Castillo. Tres volantes. Rubén Eloso González, que me parece hoy cumplirá con un rol fundamental de cuidar a Juan Bruneta. Acompañado de Erick Gutiérrez por izquierda y Fernando Nene Beltrán por derecha. Y en el ataque, sus tres hombres. Kate Cowell, ya inamovible. Me parece que se lo ha ganado con todas las de la ley. Roberto El Piojo Alvarado, que esperemos tenga un mejor desempeño del que tuvo en el arranque de este semestre. Y la otra duda. ¿Hormiga González o Ricardo Marín? Yo apostaría y creería que Chivas va a jugar con Ricardo Marín. Hay que ver al final qué decide el técnico y cómo es que acomoda sus fichas y sus piezas para este partido. Pero ahí es, o así es como está la probable alineación de Chivas. Chivas es muy poderoso, pero como se los he comentado muchas veces, tampoco me parece que Chivas sea un equipo malo. De hecho, si revisamos los números, es la sexta plantilla más cara del fútbol mexicano. Entonces, ya veremos lo que sucede, ya veremos lo que pasa, pero al menos por ahora, así está la situación. Duda en el central por izquierda, duda en el centro delantero. Bueno, la convocatoria. ¿Quiénes son los jugadores que están disponibles para este partido? ¿Quiénes están en posibilidad de disputar este enfrentamiento? ¿Quiénes son esos que podrán jugar? Bueno, pues vamos a repasarlo, entendiendo de nuevo con el contexto. Sin Chicharito, sin Chiquete, sin Oliva, sin Carlos Cisneros, todos ellos lesionados. Y acá está la lista de convocados para el día de hoy. Los dos porteros, Raúl El Tal Arangel y Óscar Wally. Defensas, Alan Mosso, Tiba Sepúlveda, Pollo Briseño, que no ha jugado un solo minuto, José Castillo, Leo Sepúlveda y Luis Rey. Mediocampistas, Víctor El Pocho Guzmán, Omar Gobea, Eric Gutiérrez, Fernando Nene Beltrán, Rubén El Oso González y Ariel Castro. Los delanteros, Pavel Pérez, Isaac Brizuela, Kate Cowell, Ricardo Marín, Roberto El Piojo Alvarado, Fidel Barajas, Yael Padilla y Armando La Hormiga González. Esos son los jugadores convocados para el partido del día de hoy. De ahí, precisamente, echará mano con sus titulares y los elementos que pudieran ingresar. De los juveniles, pues hay varios, ¿no? El caso de Leonardo Sepúlveda, el caso de Luis Rey, el tema también de Ariel Castro y Yael Padilla. Además, bueno, de La Hormiga, aunque La Hormiga es más habitual, ¿no? Me refiero a los que no juegan tanto. Habrá que ver si nos sorprende con alguno de ellos, si echa mano de ellos. También Fidel Barajas, aunque él no propiamente de la cantera de Chivas. Pero es un jugador joven que me queda claro que le gusta a Fernando Gago, pero no lo utiliza por periodos tan prolongados todavía. De igual manera, pues hay dos refuerzos que ni siquiera están. El caso de Bruce Elmes Mari y de Daniel Aguirre, que no fueron considerados para este duelo. Recordarles a todos ustedes que el partido del día de hoy se juega a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México en el Volcán, el Tigres contra Chivas de la fecha 5 del fútbol mexicano. Y lo pueden disfrutar a través de la pantalla de Televisión Azteca. Ya ven que anunciaron con bombo y platillo el regreso de los Tigres. Para Estados Unidos y Canadá, el partido es 9 de la noche, tiempo del Este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y al menos en Estados Unidos el duelo va por Estrella TV. Porque ellos son los que tienen los derechos del equipo de los Tigres. En Canadá no sé quién vaya a pasar el partido. Ahí sí se las debo, desconozco, pero seguramente se las van a arreglar de una u otra manera para poder ver este compromiso de las Chivas. Bueno, y ya para culminar, recordarles un poco la agenda de Chivas. Hoy tienen el partido. Como van en Charter, después del duelo regresan a la ciudad de Guadalajara y mañana domingo tendrán libre. Va a ser día libre para los jugadores. A partir de lunes regresan a los entrenamientos y comenzarán a trabajar para preparar su duelo frente a Bravos de Ciudad Juárez. Esa es un poco de la agenda del rebaño sagrado. Que en este partido, pues Chivas ya tiene un partido, un duelo o menos. En estos momentos tiene un duelo menos con respecto a varios equipos. Algunos que jugaron ayer. Como Cruz Azul que ganó, como Mazatlán que ganó, como Tijuana y Monterrey que empataron. Y otros que adelantaron partidos en la semana anterior. Entonces Chivas es noveno. Chivas es noveno. En caso de ganar, lo más que aspires a llegar al cuarto sitio. Pero bueno, ya veremos ahí cómo se acomoda y los resultados y toda esta situación. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.